Hola, buenas chicos y chicas vamos a ver el siguiente tema que es Carrocan variante fantasía celada principal ya sabéis que normalmente algunos patrones pues lo vemos con un par de aperturas diferentes, incluso tres podrían ser más, en este caso es con esta variante en concreto vamos a ver porque el nombre es muy bonito bueno, vemos que es una defensa Carrocar como bien hemos dicho con este C3 después de este E5 caballo F3 y ahora aquí hacen este E por D4 bueno, aquí se juega más no digo que por D4 no se pueda hacer pero se juega más alfil F4 y alfil F6 también es la otra que se juega más E por D4 la da como dudosa pero también se ha hecho bastante continuamos con alfil F4 y aquí bueno hay que ver cómo continuar lo más correcto bueno, lo más he hecho aquí es caballo F6 más jugado y también alfil E7 se ha hecho y bueno también alfil E6 lo que ha dado mejor estadística alfil B4 es la que veremos ahora es dama A5 es lo que ha dado mejor estadística para el negro en este caso con de tres partidas dos de tablas y una para negras pero bueno aquí vamos a ver un par de respuestas por ejemplo y planteamientos como ¿qué pasaría si alfil G4? ¿cómo seguirían las blancas para sacar ventaja? ¿qué erís aquí? venga pausate el vídeo y pensad pues bien aquí tendríamos la idea de alfil por F7 y tras re por caballo E5 y estamos recuperando la pieza ¿no? y bueno nos quedamos muy muy bien ¿no? después de esto si rey E8 por ejemplo por poner algo pues dama por G4 y estamos generando amenazas ¿no? y bueno nos quedamos muy bien muy bien en esta posición en cualquier momento podemos enrocar nuestro alfil puede venir a atacar nuestro caballo ya veremos bueno por el momento hay varias opciones y yo creo que son bastante correctas y formas variadas de seguir atacando en la partida bueno lo que nos enseñan aquí se ha jugado alfil B4 que es otra idea dudosa ¿no? o por decir más que dudosa mala ¿no? según le ches ¿cómo seguiríais con blancas? esto se ha jugado 7 veces donde de las 7 veces me parece que solamente una ha ganado negras una tablas y todo lo demás blancas ¿cómo seguiríais con blancas? pausad el vídeo y pensad pues bien aquí nos proponen la continuación de C3 ¿no? donde alfil A5 sería lo mejor y bueno aquí podríamos tranquilamente pues enrocar por ejemplo y quedamos bien ¿no? pero se les ocurrió aquí al negro hacer este D por C3 y eso ya es una jugada no tan buena ¿qué jugaríais con blancas? pues bien aquí tenemos esta idea ¿no? de alfil por C7 haciendo este sacrificio de atracción si rey por F7 ¿cómo seguimos? muy bien con ama por D8 C por B2 es verdad que vamos a perder otra pieza pero tras rey E2 B por A1 tienen dama es verdad ¿no? lo que pasa es que ahora el mate pues es inminente ¿no? veamos caballo G5 rey G6 dame 8 el rey se mete en H6 caballo 6 jaque con el alfil G5 perdón y alfil por G5 y es más entonces esto poco se puede evitar si cuando dama E8 hacen rey F6 pues seguimos con torre F1 se tapa y torre por F5 y es más igual y vemos que si en lugar de rey por F7 hacen rey E7 ¿no? que parece que no pierden la dama pues tenemos la jugada dama B3 estamos tocando al alfil y generando amenazas ¿no? o sea si aquí por ejemplo hacen C2 con jaque dama por B4 jaque y bueno es verdad que el rey puede tomar en esta casilla pero podemos seguir con dama C4 rey E8 por ejemplo y dama por C2 y bueno aquí nos quedamos muy bien el rey se ha expuesto bastante tenemos muy buena yo creo que mucha posibilidad de activar piezas y nos quedamos muy muy bien con blancas si en lugar de C2 nos hacen caballo F6 bueno pues igual dama por B4 y tras rey por F7 pues igual podemos seguir con dama C4 jaque rey E8 y caballo por C3 y otra vez nos quedamos en una posición muy buena pues bien hasta aquí el vídeo de esta defensa Karokan variante fantasía con la celada que hemos visto ahora espero que os haya gustado más de uno puede intentar ponerlo a prueba intentarlo a hacer hay muchas celadas que muchas veces muchos rivales no conocen y igual no en una partida lenta pero muchas veces una partida rápida este tipo de celadas si las tienes bien estudiadas dan mucho fruto bueno pues hasta aquí el vídeo me llamo Rubén Gabilanda y Clases Online podéis contactar conmigo en escolapeonsa arroba gmail.com soy más amante si os digo la verdad soy más amante de aprender cosas que sean correctas vale las celadas está bien conocerlas para no sufrirlas aunque a veces también está bien proponerlas porque no nos puede interesar alguna línea muy concreta donde acerca caer al rival pero bueno yo soy más partidario siempre del trabajo duro y constante sobre todo más constante que duro de la dedicación más que el esfuerzo y del aprender poco a poco porque en fútbol o en baloncesto la carrera deportiva se acaba cuando eres todavía muy joven igual con 30 35 por lo menos en la élite sobre todo en la élite pero en ajedrez no en ajedrez puedes seguir aprendiendo y seguir mejorando hasta una edad muy avanzada y de hecho hay casos con jugadores con 80 años que ganan super torneos casos de corno y sobre todo que son fuera de serie imaginaos que algún jugador de fútbol por más que sea muy bueno pero que llegue a los 60 70 años y ganarse por ejemplo un torneo como una copa del rey por poner algo pues sería una una burrada en ajedrez se puede entonces no hay que tener tanta prisa por aprender rápido sino por aprender mejor es una sugerencia que os hago hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos